¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nemesis! Un gran pinche juegazo Lo vamos a jugar en modo fácil Sí, sí, díganme marica Díganme lo que quieran Díganme lo que chingados quieran Yo lo voy a jugar en modo fácil Yo lo quiero disfrutar Aún así, ya lo he acabado Pero yo lo quiero disfrutar, ¿ok? ¡Ok, cabrones! Pero sí, va a ser un nuevo juego Que vamos a jugar hasta completarlo Unos buenos capítulos Sí nos vamos a llevar Yo lo sé, pero vamos Vamos allá No vas por las pinche cinemáticas Es lo más pinche seguro Que nos vamos a llevar Creo Creo Ya vamos a empezar con las cinemáticas ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Vamos a empezar Vamos a Vamos a Disfrutarlo, ¿no? No 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 La última oportunidad, mi último escape. Siempre se especuló en esa parte que el casco o el que estaba ahí era Leon, 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 F. Kennedy, Leon, el gran Leon, se especula, puede ser, ya no me acuerdo dónde lo vi, pero sí, puede ser que sea cierto, puede ser que no, porque él salió de, pues en el 2 lo vimos ahí, que salió de esa misma compañía de policía. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Pero nosotros vamos a disfrutar este juego, creo que lo, he visto muchos gameplays que comentan mucho, ay ya se los coñeron, el gameplay lo comenta mucho de que, ay vamos a hacer esto y es que es esto, saltamos, vamos para allá, hay que matarlo, piu piu piu, hay que matarlo, piu piu piu, pobrecito de ti, carnal, ya te tragaron. Ahí les digo, en esa parte les digo, esa parte, que ese casco era de Leon, Leon, adiós a la vida, adiós al hogar, adiós a tu madre que me da las nalgas. ¡Ah, qué poético! Esa es la única escapatoria, ajá, simonkin, otra cosa que tengo que saber es cómo verga se metió ahí la pinche guil, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Qué estabas, qué estabas haciendo ahí, vieja? Ahora, que, a ver, ¿qué tenemos? Vamos a empezar a comprobar estas cosas, instrucciones del juego, que si esto, que si aquello, no, no me interesa esto. Bueno, siempre vamos a empezar en modo fácil con esta arma y tres botiquines. Siempre, 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 siempre. A ver, estoy jugando en PC, ¿ok? Con un emulador de PlayStation 1, para que no empiecen. Sí, estoy jugando con ese. La cosa está de que, pues, estoy jugando con el control nuevo que compré. Súper chingones, súper chingonsísimo me está sirviendo. No se la coman, perro. ¡Vámonos! ¡No! ¡Perro! Bueno, ni siquiera, no, que les digo, este control está perfecto para jugar los 109, los 100 compactos, los 100 como me gusta, cabrón. Oye, sí, sí, papu, sí. ¿Qué le van a hacer acá? Ah, no. Ya también estoy tramando con el goose green. Hace mucho que lo veo, eso sí. Ya, cállate, güey, cuando esté hablando esta vieja. Qué guapagosa, qué mamá, güey. Ajá, Simón, güey, Simón. Simón, sí, de güey. Still alive. Still alive. Still alive. Creo que vamos a ver todas las pinches cinemáticas, porque yo no las he visto. Las que sí me aventé son todas las de Metal Gear. Ah, esas sí me pasé de lanza, eh. Sí las vi todas, güey. Todititas. Disculpen por si en caso hay un poco de lag. Nada más disculpen por eso. Me siento desculpada por tu hija. Pero no habrá ningún rescate. Tenemos que salir de aquí. ¡No! No voy a ningún lugar. Me gustaría que se quede a la muerte aquí, que ser muerto por uno de esos monstruos no matados. ¡Ahora, me dejame solo! ¡Te lo dije! ¡No me voy a dejar! ¡Niempre! ¡Niempre! ¡I like a bucket fire! Necesito la componer, mi hermano, papo de huevo. ¡No me gusta, güey! Sé que aquí hay un botiquín. Ya me sé todo, perro. Me sé la medida de las cosas en las que hay. Creo que por allá hay balas, güey. Si no me equivoco, por ahí hay balas. Por ahí derechito, donde recogimos el... Bueno, no, total, este juego lo... Me acuerdo, me acuerdo aquellos años como... Tenía como cuatro años, tres... Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo porque un día yo vivíamos en otra casa. Subí. Haz de cuenta que era otro piso. Vamos a venir a agarrar eso para hacer puras... Vamos a hacer... Bueno. Ustedes van a ver. Yo no para qué les comento qué vamos a hacer. Nada que... Bueno, perfecto. Mis hermanos, pues, son más grandes que yo. Está muy claro. Pues sí, no mames, no seas pendejo, Siler. ¿Qué pendejada estás diciendo, mi Siler? Vamos a agarrar la pistolita. La que vamos a utilizar en todo el pinche juego. Y vamos a guardar. Pues sí, es el primer guardado de siempre. Y era una casa de dos pisos. Lo cual... Pues en el segundo piso yo me subí, acá bien tranquilito. Vi el PlayStation 1 y vi que estaban jugando un juego de zombies. Luego, luego no reconocí a esta vieja. No, partida sin datos. Abajo, vamos a guardar. No, hasta partida sin datos. Y vi... Y luego, luego, mi hermano me sacó del cuarto que no viera esas mamadas. Imagínense. Yo no ver eso de Resident Evil. Imagínense. Fue un daño muy psicológico para mí. Fue feo. Y después así pasó. Ya. Después olvidamos. Después fue... Tuvimos el PlayStation 1 de nuevo. Pero yo no jugaba a este juego porque creo que ni lo teníamos. Ya me acordé. Sí. Ya me acordé. ¿Cuándo? Hagan en cuenta cuando ya estaba un poquito más grande. Estaba en la primaria aproximadamente. O sí, en la primaria. Ya unos... Unos 8, 9 años. Sí tenemos el PlayStation, sí. El PlayStation 1. PlayStation 1. PlayStation 1 o PSX. La teníamos. Pinche mamadita. La Slim. Estaba chida, la neta. Estaba chida. Muy, 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 muy chida. A ver. Me está doñando un poco la garanta. Estaba muy, muy chingoncita. Esa PlayStation. Y me acuerdo que esa play me la llevaba con mi tía. Sí, me la llevaba cargando acá bien tranquilo. O mi primo se llevaba la suya. La llevamos. Y poníamos este juego. Sí. Lo poníamos para... No sé. Para asustar a los moncos. Y poníamos este juego. No tenemos memoria. Lo jugábamos. Nada más la... Muérete, perro. Muérase. Muérese, perro. Muérase. Muérase, perro. Ay, perro. Tengo que modificar mucho esto porque hay tanto lag. No hay mucho. Eso sí. ¡Ah, no! Lárgate a la verga, perro. No lo vi que estaba adentro. No lo vi. No. 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 Lárgate. Este juego tiene su forma de esquivar, güey. Muy peculiar. Aunque me hubiera gustado... Yo compré el 4. Acabo de comprar el 4 en Steam ya que estaba en oferta. Pinche ofertón me agarré, güey. Mi ofertón me agarré en el... En el Pinche of Juego. A ver. Espérenme poquito. Nada más. Bueno, ahora sí. Si ven el tamaño más chiquito es porque lo modifique. Lo modifique. ¿Cómo que lo modificaste, Silen? Sí, lo puse... Aquí está la escopetilla. Puse la pantalla del emulador más chiquita. No más. Por mamón. Por mamón. Por mamón. Este... Bueno, descargué un save. Un save donde tiene todas las balas infinitas y todo. Y no mames. Cómo me divierto, cabrón. No, me encanta divertirme así con este juego. Con todo infinito. Mate, 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 mate monstruos, güey. Vamos a enfrentarnos a Nemesis la primera vez. Pero no más para irnos más rápido. Porque sí. Este juego, lo que tiene en particular... Y no sabía. Este que... Pues... Cada decisión que tomes... Ay, güey. Mira. Aquí viene un letrerito de HitHub. Ay, ¿no es este? Sabe. El peluca sape. Pero sí. Cada decisión que tomes... Influye muchísimo. Si no tomas un camino... Se toma el otro. Son dos caminos diferentes, güey. Es algo que no sabía. De este juego. ¿Ves? Así ya no se me bajan los FPS. Pero dispara, pinche Gil. No se ofende. Y no se... Así se mudió. Bueno. Como les digo. Nos asustamos y todo. Este juego... Después tuve el PSP. Lo hackeamos y todo. Crackeamos. ¿Qué es craquear? Lo crackeamos y todo el pedo y... Tuvo chido. Porque empecé a jugar ese juego y no lo acabé. Nunca lo había... Nunca, nunca lo acabé en ese entonces. Tampoco ahí porque... Ah, también me acuerdo. Yo, pinche recuerdo, saltó. Saltado los recuerdos. Me acuerdo que... Ya en la nueva casa que en la que sigo viviendo... Ay, güey. Vamos a iniciar todo esto nomás por si acaso. En la nueva casa que estoy viviendo... Teníamos el PS1. Y mi hermano, pues, me enseñaba... Me enseñó... Qué pendejo está el Missiler. Me enseñó a jugar este juego por el camino. Porque sí. Este juego es de puzzle. Y irse por otro lado. Y por qué y... Y bla, 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 bla. Aquí está el mapa. El primer mapa que cogemos. Vámonos. Total. Vamos a... Si tenemos la escopeta para matarlos... Es divertido utilizar la pinche escopetilla. ¡Perro! ¡Perro! Creo que hubiera sido un mamón... Si hubieran puesto aquí otro zombie. Hubiera sido el reguilete de los zombies. Qué mamón se le arquea. ¡Pinche gracioso! Total. Ay, pinche. Si eres una pendejada. Total. Ah, sí. Ese día... Bueno. Estaba jugando Resident Evil 3. Y todo el pedo. Todo era chido. Todo era cool. Porque, pues... Casi lo acababa. Ya estaba en la parte del... De lo último. Cuando matas a Nemesis. Y abres la compuerta. Y sigue en la... Pues la... En la cuenta regresiva. Y ya no lo pude pasar. Por el hecho de que la memoria... Car... Se chingó. Así de simple se chingó la memoria de Car. Y estaba yori, yori, yori. No mames. ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Otra cinemática? Ah, pues sí. Ya. Ya me sé todas las cinemáticas. Tacan a este pendejo. Get away. Get away. Get away. Get away. No va. No va. Es un chiller. Hay un pinche bazookazo. Y tronamos todos a la verga, compa. Güey. ¿Por qué tarda en cargar la arma esta vieja? Ay. Quité la cinemática. Cárgala, güey. Cárgala. Perdón. La costumbre, carnales. Las costumbre. No voy a leer los post... No voy a leer nada de esto, eh. Porque están muy largos para leer. O... Ustedes díganme. ¿Quieren que lea las... Todos los... Todos los que nos encontremos? Por mí lo puedo leer, eh. Aunque así... Así sé un poco más de historia. A ver qué pasó en este juego. Sí. Nada más para eso me serviría. Sí. Nada más. Y luego después, pues... Otra vez tuve el PSP. Un primo me lo prestó y tampoco la acabé. Tampoco. No me... Exactamente no la acabé. Ni en la consola original, ni en el PSP. Hasta después de que, pues... Como les dije hace un poco de tiempo que yo compré un PSP. Hace poquito, hace poquitito compré un PSP. No fue hace... El año pasado, en diciembre. En diciembre, no. En junio, no. En julio aproximadamente me compré un nuevo PSP. Descargué ese juego. Y ahora sí. Esa vez sí. Lo acabé. Acabé el juego por completo. Me sentí tan a gusto acabarlo desde el principio. Eso sí, en modo fácil. Ya van a... Ya díganme que soy un... No, que soy esto. Que soy aquello. No hay pedo. No me aguito, Pats. No me aguito. Ya sé que me va a tocar ahorita los perretes. Ay, cabrón. Que no he combinado esta cosa. Ahora sí, ya. ¡Ay, güey! ¡A la verga! No me acordaba de ese cabrón. Ay, sí, le dieron que te acordabas de todo. No, no, no. Ya saben, videos de 20 minutos. Y a lo mucho a 20 minutos. Porque de ahí nos vamos a pasar a más de 20 minutos. Porque 20 minutos... Ah, es esta parte. Vamos a utilizar... La arma normal. ¡Nuestra pistolita! Ah, sopota madre. El R2 del control lo tengo para poder... Pues bueno, para apuntar directamente a los objetos secundarios del juego. Por ejemplo, esas trampas. Uy, volaron a la verga, compa. Sí, es lo que me gustó de este control. Es lo que más me gustó. Porque está muy a gusto para jugarlo. Para jugar, la neta. Mira, aquí. Aquí. No voy a juntar las rojas, eh. Ni las azules. Porque no las ocupo. Nunca, nunca me han envenenado en este juego. ¡Nunca! Es lo raro que... Ah, cabrón. Este güey se levantó. Es lo raro de que si me han envenenado. Para nada me han envenenado. Para nada. Según eso, las arañas te envenenan. Pero no. Según eso. Aunque no se nota. El que sí te envenenas Nemesis. Ese güey. Pero no te lo puedes quitar. Ese veneno que te da el cabrón cuando está lastimada a kill. A ver. No mames, güey. Si esto me está acabando mucho las balas de la pistolita. Podemos hacer. Pero no va a ser conveniente. Porque quiero para las lanzagranadas. Para Nemesis. ¡Uy! Vámonos, perro. Vente, perrete. Véngase, perro. Véngase, puto. Véngase, perro. Es lo que me gusta. Esquiva cada vez que tratas de... Tratas de disparar. Sí. Es lo curioso de este juego. Es su forma de... De esquivar. No como en otros juegos. En Resident Evil 4. No me acuerdo. Ah, no. Ese no sabe esquivar el pendejo. Y ahí sí tienes que correr como... Como... ¡Pitos! Mira. Muchos van a preguntarse. Sí, Ler, ¿pa' qué? Bueno. No, total. Míjale, verga. Nomás la voy a utilizar para esto. Combinar. La C. Palabra C. Que es la que vamos más, más, más. Vamos a utilizar. Y... Vamos a dejar esto aquí. Esto acá. Esto para acá. Esto ya no lo voy a ocupar. Esto sí. Aunque está en modo fácil, güey. No creo que... Bueno, bueno. Vamos a acabar este capítulo aquí. Vamos a guardar. Para dejarlo aquí. Aquí puedes guardar tus progresos. ¿Quieres guardar? Ustedes digan en los comentarios si quieren que nos comamos todos los paquetitos. Todo lo que viene siendo la parte de los diarios y todo esto. Para pues saber. Bueno. Yo no más para saber. Pero ustedes si quieren podemos. Creo que tengo que pasar este juego un día sin guardar, güey. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Que tengan un bonito inicio de semana. Que se suscriban. Dale like. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Ahí vieron el Mau.